Música Sean bienvenidos a una emisión más de TVK Noticias. Es un gusto acompañarlos y como siempre Sandrita, un gusto estar contigo en esta emisión. Gracias Edwin y enviar un saludo a los hermanos que ya están informándose con nosotros para conocer esa información de carácter nacional e internacional de nuestra Iglesia Católica. Y para esta semana tenemos los siguientes titulares. Se llevó a cabo una Santa Eucaristía en acción de gracias por la ordenación episcopal de Monseñor Evelio Menjíbar. Y por otra parte ya estamos en cuenta regresiva para la sexta peregrinación hacia la cuna del profeta San Oscar, Arnulfo Romero. En este sentido ya están disponibles los diferentes artículos del peregrino. Todo esto y más a continuación. Les saludamos como siempre. Sandra Ramírez. Y Edwin Segura. Iniciamos esta emisión compartiéndole que Monseñor Evelio Menjíbar, quien es obispo auxiliar de la diócesis de Washington, hace cinco meses obtuvo su ordenación episcopal. Pero hasta ahora tuvo la dicha de poderlo celebrar en su país natal. Veamos las imágenes. Hace cinco meses Evelio Menjíbar, quien hace años fuese un inmigrante más, fue nombrado el primer obispo salvadoreño en Estados Unidos. Fue ordenado el 21 de febrero de 2023 por el cardenal Wilton Gregory en la Catedral de San Mateo, el Apóstol, en Washington. Pero fue hasta el pasado 15 de julio que se celebró una Santa Eucaristía como acción de gracias en Chalatenango, El Salvador. En nombre de Monseñor Osvaldo, nuestro obispo, queremos dar la bienvenida a todos los señores obispos, pero de manera especial a Monseñor Evelio, que para nosotros es un gran júbilo en Chalatenango, que sea de esta tierra y que haya sido nombrado obispo auxiliar de Washington. Para él, aplausos para Monseñor Evelio. El lema episcopal que escogí es Ibat cum ilis, caminaba con ellos. Y es Jesús que camina con nosotros. Así como Jesús caminó con sus discípulos, con dos discípulos que iban de regreso a su pueblo, a Emaús, después de la resurrección y les escuchó, los acompañó en su dolor, en su tristeza. Y luego después los fue llevando poco a poco a abrirse a la alegría de la resurrección. Así también nosotros estamos invitados a caminar con los demás. Y a caminar sobre todo al lado de Jesús. Jesús que nos acompaña en las buenas y en las malas. Jesús que siempre está a nuestro lado. Y que nos enseña a caminar con Jesús aún hasta llegar al Calvario, a la cruz. Es María. Es María. María que acompañó a Jesús en su niñez. Que acompañó a Jesús cuando cargaba la cruz. Jesús también nos acompaña a caminar hacia los demás. Curiosamente, hay tres palabras que dijeron hoy y dijeron hace mucho tiempo, un día histórico. Núñez Rivera, cuando fue a La Palma a comenzar el diálogo, hizo una crónica y le tituló un día histórico. Hoy decimos lo mismo, un día histórico. Allá fue la cuna de la paz. Aquí la cuna de la esperanza con este hombre que Dios quiso llamar para un servicio nunca antes visto en los Estados Unidos. Donde somos mayoría los migrantes salvadoreños. Monseñor Mengíbar nació en Nueva Trinidad. Salió de El Salvador tres veces para intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Nací en un cantón muy pequeño en el municipio de Nueva Trinidad. Las primeras dos ocasiones, pues, regresé al país. Una vez deportado desde Tijuana, México. Y luego otro intento, y otro intento, a la tercera y a la vencida. Entonces ya pude pasar. Recuerdo cruzar la frontera. Entramos al baúl, donde pusieron cuatro personas. Y entonces nos dijeron, no hablen. Como inmigrantes, venimos sin nada a este país. Tal vez una mochila, una mudada. Pero esa mochila viene llena de sueños. Viene llena de proyectos. Y quizás no todos los proyectos se llevan a cabo. Pero el Señor sabe cuáles son los que Él tiene para nosotros. En más noticias, el pasado domingo 16 se realizó la misa patronal en honor a Nuestra Señora Dele Carmen. Veamos cómo se vivió esta festividad. Vamos a celebrar con mucha alegría la misa de la Virgen del Carmen, que nos preside hoy nuestro arzobispo, Monseñor José Luis Escobar Alas. Quiero hablarles con mucha sencillez en familia, porque eso somos, todos somos una sola familia. La familia de los hijos de Dios y también hijos de María. Todos sabemos que es María Santísima, la madre de Jesús, la que celebramos. Pero con distintas abocaciones. Las abocaciones surgen de las apariciones de la Santísima Virgen. O de las manifestaciones. Distintas en las épocas y en las formas. Pero presentes en la historia de la Iglesia. En más información, el padre Togeira, párroco de la parroquia Nuestra Señora Dele Carmen, ubicada en Santa Tecla, nos comparte un mensaje en el marco de las fiestas patronales. Por otra parte, también nos dio sus palabras respecto a la sexta peregrinación en honor a San Oscar Arnulfo Romero. Veamos. ¿Hace cuánto iniciaron las fiestas patronales de la parroquia? Bueno, la Iglesia está dedicada a la Virgen del Carmen desde 1905, es decir, desde hace casi 120 años. Hace unos 123 años, ¿verdad? Es un poquito menos, 118 años, ¿verdad? De manera que es una devoción muy intensa, centenaria, aquí en Santa Tecla y en los alrededores de Santa Tecla. Y hoy hemos estado muy gozosos con el señor arzobispo, ayudándonos a celebrar la fiesta. ¿Qué actividades se desarrollaron a lo largo de todas estas fiestas? Bueno, siempre tenemos la novena, algunas misas y sobre todo es el día que nos concentramos más en la celebración de la fiesta patronal, porque es la fiesta patronal de una parroquia, ¿verdad? Es decir, que no es tanto como una ciudad o un cantón, es parte, aquí hay cinco parroquias, cada una tiene su devoción, muchas a la Virgen, ¿verdad? La Concepción, por ejemplo, es una iglesia dedicada también a la Virgen. Y, bueno, pues cada una celebra su fiesta patronal, ¿verdad? Entonces, también nosotros la hemos celebrado con alegría. ¿Una invitación o palabras para los feligreses a que, pues tengan esta devoción a la Virgen del Carmen? Siempre la devoción a la Virgen bajo cualquier advocación es fundamental en la fe cristiana. Ella es la madre de nuestro Señor Jesucristo y, en ese sentido, una poderosa intercesora de la gracia de Dios que la recibimos siempre a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Hijo de Dios, Hijo de María. Entonces, tener devoción a ella es tener devoción a Cristo y a Dios nuestro Señor, porque ella es madre de Dios, madre nuestra. Padre, ¿esperamos verlo en la caminata de Monseñor Romero? Los viejitos a veces caminamos un ratito y después ya descansamos un poco, porque las piernas ya no son tan fuertes como la de ustedes los jóvenes, pero haremos el esfuerzo de estar acompañándolos por lo menos a la salida de la catedral y durante unas cuantas cuadras. Para usted, en lo personal, ¿qué significa celebrar una vez más el martirio de nuestro santo, San Oscar Arnulfo Romero? Mire, celebrar a Monseñor Romero es celebrar a Jesucristo. A Jesucristo he hecho presente en los mártires. Había unos padres de la iglesia que decían con toda claridad, Cristo está en el mártir. Bueno, entonces, en los mártires celebramos a Cristo. Y en un mártir tan cercano al pueblo salvadoreño, tan cercano a todos nosotros, es un mártir que lo hemos conocido todos, tal vez los más jóvenes no, pero a través del recuerdo de sus padres y la gente lo conoce como uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces celebrar a Cristo como uno de nosotros es la mayor devoción y más bonita que podemos tener, porque Cristo es uno de nosotros. Los mártires nos ayudan a eso, a celebrar a Cristo como uno de nosotros. Semanario Orientación agradece su fidelidad. Le invitamos a que pueda adquirirlo en su parroquia o en las instalaciones de Televisión Católica Arquidiocesana en el Seminario Mayor San José de la Montaña. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa. No nos cambie, porque al regresar le compartiremos cómo se vivió la festividad en honor a Nuestra Señora del Carmen y también le compartiremos información sobre la misa de envío hacia la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Sigue en sintonía de TVK, la señal que te transforma. Sigue en sintonía de TVK, la señal que te transforma. Gracias por continuar informándose con TVK Noticias. Y ya estamos en la cuenta regresiva para participar en la sexta peregrinación hacia la cuna del profeta San Oscar Arnulfo Romero. Es por ello que le invitamos a que pueda adquirir los diferentes artículos del peregrino que ya están disponibles. Entre ellos, pañoletas, camisas estampadas alusivas a la sexta peregrinación, gorras bordadas, botellas, estampitas, la cruz peregrina, llaveros marianos y mucho más. Adquiéralos en la Fundación Romero o en la Parroquia San Francisco. En otras noticias, el pasado domingo se realizó una Santa Eucaristía de envío por los jóvenes que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Los jóvenes peregrinos de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, la cual se llevará a cabo en Lisboa, Portugal, celebraron una Santa Misa de envío la cual fue presidida por Monseñor Luigi Roberto Cona, nuncio apostólico de El Salvador y concelebrada por Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador y Monseñor Osvaldo Escobar, obispo de Chalatenango. Y otra cosa, el celular. Si en verdad de ahí, como he dicho al comienzo de mi homilía, estará este sembrador místico que va echando la semilla en toda parte y tiene que caer, yo espero que vayan para que puedan acoger esa semilla y ser acogida en un terreno bueno, relativicen el celular. Lo encienden solamente una o dos veces al día justo para comunicarse con sus papás para asegurarlo y después apáguenlo ese celular. Porque si no, sin duda, cuando hay un momento en la catequesis aburrido, yo me voy a poner con mi celular a hacer mis juegos, a chatear con mis amigos. Entonces, ¿por qué he ido desde El Salvador hasta Lisboa, hasta el Portugal para seguir a ser el loco, el bobo? Eso puede hacerlo sin duda también en mi casa. Entonces, si tiene que llevar, solo porque me doy cuenta que sin celular no existimos, pero relativicen, por favor, el celular. Así participarán a cosas maravillosas. Pero, queridos hermanos, ¿a quién vamos solamente para cumplir un viaje y vivir una experiencia emocionante, así como no se educa la sociedad de hoy, sin ver, sin percibir la importancia de un mensaje que puede cambiar una vida? ¿Y cómo se han preparado a ese encuentro tan lindo, maravilloso, que ha determinado, en alguna manera, la vida de tantos jóvenes, de tantas generaciones de jóvenes en el paisaje católico? En otras noticias, Monseñor Osvaldo Escobar, obispo de la diócesis de Chalatenango, nos comparte cómo ha sido esa preparación de los jóvenes que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Veamos. Monseñor, usted es uno de los que va a asistir a la JMJ, ¿verdad? Sí, sí, voy a asistir, primero por estar con los jóvenes, pero sobre todo también tengo la responsabilidad de pastorear a la pastoral juvenil, tanto de Centroamérica como de México. Entonces, no puedo faltar y se hacen los sacrificios, pero qué alegría, de verdad, poder acompañar a nuestra juventud allá en Lisboa y junto al Papa Francisco, en nuestro amor y fidelidad siempre a él. ¿Cómo cataloga la preparación de los jóvenes que van a viajar a Lisboa? Bueno, la que hemos tenido aquí en el país, han habido varias reuniones de formación, los jóvenes se han inscrito, como debe de ser, al menos la delegación oficial, y para mí van muy conscientes de lo que van, según lo que yo he podido ver, y aparte de todo eso, son jóvenes que aman a Jesús y llevan en el corazón, además de Jesús y la Virgen, que es Nuestra Señora, también el testimonio de todos nuestros mártires. Así que los miro bien preparados, es un lujo tener a los jóvenes salvadoreños que tenemos en la pastoral juvenil. ¿Cuáles son las expectativas al estar allá y al regresar? Bueno, yo les he dicho a los jóvenes siempre que debemos de ir con un motivo a la peregrinación, no solo vamos allá, y que la peregrinación comienza desde nuestro hogar, cuando salimos de hoy en ocho, el domingo, perdón, 23, que salimos, dejando en paz toda nuestra familia, pidiendo perdón, si hubiera que pedir perdón, y termina la peregrinación hasta que volvemos a la casa, y ya estando allá con tantos jóvenes, hacer muchos amigos, crecer en eso que Jesús dice, ya no le llamamos siervos, sino amigos, y por otro lado, también llevar un propósito de transformar nuestra vida con el amor fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, le compartimos imágenes de cómo diferentes parroquias celebraron a la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen El pasado domingo 16 de julio celebramos a Nuestra Señora del Carmen, Pero, ¿conoce usted cuáles son las promesas que la Virgen nos ha dejado? Conozcámoslas en la siguiente nota. La Virgen del Carmen, una de las advocaciones más importantes de la Virgen María, dijo que como parte de sus promesas a todo aquel que porte mi escapulario, lo libraré del fuego del infierno. Según la tradición, en el siglo XI, Nuestra Señora del Carmen entregó a San Simón Stock en el Monte Carmelo el escapulario de la Orden y con ello le dejó una promesa. La segunda se la dio al Papa Juan XXIII. Ambas promesas son para quienes fallecen llevando el santo escapulario, pero cabe recordar que éste debe ser impuesto por un sacerdote. Primera promesa. La primera de las promesas de la Virgen del Carmen tiene que ver con el privilegio de preservación o exención del infierno. La Virgen María le prometió a San Simón Stock que cuantos murieran revestidos de él, no se condenarían. Las palabras de la Virgen fueron estas. El que muriere con el escapulario no padecerá el fuego del infierno. Segunda promesa. Mientras el Papa Juan XXIII oraba, se le apareció la Virgen del Carmen y le reveló la segunda de las promesas. Prometió que sacaría del purgatorio, el sábado después de la muerte, a aquel que muriera con el escapulario. Sus palabras fueron estas. Yo, Madre de Misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo, el sábado después de la muerte, a cuantos mueran vistiendo mi escapulario. Ahora que conoces las promesas de la Virgen del Carmen, recuerda siempre llevar contigo tu escapulario. Recuerda que el santo escapulario es un compromiso de vida y oración y de santificación en el amor de la Virgen María. Para usted que disfruta de un buen cine católico y familiar, le compartimos la cartelera para la próxima semana. Esperando que disfrute cada una de estas películas en compañía de sus seres queridos. Televisión Católica Arquidiocesana agradece su bondadosa colaboración. Le compartimos el número de cuenta de Banco Agrícola a la cual usted puede hacer su aportación. A nivel internacional, el Papa Francisco, posterior al resto del Angelus, hizo la invitación a que sembremos el Evangelio en nuestra cotidianidad. Escuchemos. En realidad el Espíritu Santo está actuando y el Reino de Dios ya está creciendo a través y más allá de nuestros esfuerzos. Por tanto, adelante con alegría. Recordemos a las personas que plantaron la semilla de la Palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo comenzó mi fe? Tal vez haya germinado años después de habernos encontrado con sus ejemplos, pero sucedió precisamente gracias a ellos. A la luz de todo esto, podemos preguntarnos, ¿yo siembro bien? ¿Me preocupo solo de cosechar para mí o también de sembrar para los demás? ¿Arrojo alguna semilla del Evangelio en mi vida cotidiana? ¿Estudio, trabajo, tiempo libre? ¿Me desanimo o como Jesús sigo sembrando, incluso si no veo resultados inmediatos? Que María, quien hoy veneramos como la Santísima Virgen del Carmen, nos ayude a ser sembradores generosos y alegres de la buena noticia. Hemos llegado al final de la transmisión de TVK Noticias. Ha sido un gusto acompañarlos. Su cita para el próximo viernes a las 7 de la noche y la retransmisión sábados a las 8 de la mañana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Bendiciones. Bendiciones.